Gordo y carne A ver como oligo ahora, gordo carbo y sin dinero Gordo carbo y sin dinero Gordo carbo y sin dinero Atención Marge Simpson, su hijo ha sido arrestado Atención Marge Simpson, también arrestamos a su hijo más grande, Gordo y carne Atención Marge Simpson, también arrestamos a su hijo más grande, Gordo y carne 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 Atención Marge Simpson, también arrestamos a su hijo más grande, Gordo y carne 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 y ¡Gordo y cal!